Entre los buenos augurios que las personas pueden compartir está la salud. Y cuando un ser querido se enferma, la realidad nos golpea cambiando por completo nuestros esquemas. Tal es el caso de Anabel Silva, una humilde mujer cuyo hijo, Christopher González, de 13 años, fue diagnosticado de leucemia el viernes 2 de enero de este año. La dramática noticia la sorprendió y sabe que a partir de ese momento la vida le cambió de forma radical, ya que el niño que siempre mostró una gran vitalidad ahora está hospitalizado en la unidad de oncología del Hospital Gustavo Frique de Viña del Mar, donde pronto iniciará el tratamiento que lo estabilice. Anabel Silva, madre del pequeño Christopher, se encuentra profundamente afectada por el flagelo que de forma inesperada pone a prueba su amor maternal. En medio de su angustia controlada a base de tranquilizantes, logró explicar la condición de salud del niño y reafirmar su fe en que Dios decidirá el destino de su adorado hijo. Mira, en estos momentos el Christopher está gravísimo, está grave, 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 pero está estable. Ayer le hicieron unos exámenes y le encontraron que el niño tenía la sangre mala, malísima, y la médula ósea no le produce glóbulos rojos. Y eso es peligroso para él, para la edad que tiene. Lo otro es que el niño le están haciendo casi cuatro veces al día exámenes, por cualquier cosa. Anabel no cuenta con los medios para viajar todos los días y su hijo la necesita más que nunca a su lado. Por eso su tía, Soledad Hernández, es quien formuló un llamado desesperado a colaborar. En estos momentos necesitamos ayuda porque este niño está mal, está en la UCI, tiene 13 años. Yo le pido a un empresario, la gente de San Antonio, tiene buen corazón, que si los puede ayudar con los pasajes, porque hay que estar viajando todos los días a verlo, porque está mal, no come. Es un niño, necesita vivir. Si pueden ayudarlo, por favor, comuníquense con el canal, o la positiva también, porque la positiva también está con nosotros. A la preocupación natural de su madre y familiares más cercanos, se ha sumado la de los vecinos de calle Marta Brunet y de la población Bruselas 1 y 2. En cuanto se enteraron de la enfermedad de Christopher, la Junta de Vecinos se reunió para contribuir con lo necesario a la angustiada mamá del adolescente, organizando una colecta en todo el sector. Nosotros estamos pidiendo en estos momentos, como dirigente de la población, de que la gente de Bruselas 1, Bruselas 2, que nos está apoyando también, que nos cooperen en lo que vamos a continuar hoy día, en una colecta para este niño que realmente lo necesita, está en estado grave, y eso lo corroboró también nuestro presidente de la Junta de Vecinas. Hasta ahora, varios particulares han colaborado dentro de sus posibilidades. Incluso los amigos de Juego de Christopher se pusieron de acuerdo para reunir algo de dinero y están atentos a su estado de salud. Además, aprovecharon esta oportunidad para enviarle saludos al Cris y desearle una pronta recuperación. Ojalá que se recupere luego, porque los sueños más altos que iban los cabros, porque querían jugar las pelotas a ver. Cuando jugamos a la pelota siempre tira tallas para todos los cabros, para que los riamos. Siempre cuando uno anda triste, siempre los anima. Es una persona fuerte y que tiene que tirar para arriba, ¿no? El Christopher tiene que salir adelante porque va a estar aquí con nosotros jugando a la pelota, va a estar bien, así que recupérate vos, Christopher. Que se recupere para que esté con nosotros aquí, porque podemos estar en el hospital ahí, todo cerrado, aburrido. Lo extrañamos harto con todos los chiquillos aquí y, bueno, esto para el Christopher y porque la mamá está sufriendo mucho aquí y recupérate mucho, Christopher, fuerza, tira para arriba, ¿no? En tanto que los agradecimientos a la preocupación y ayuda que ya empezó a desplegarse entre los vecinos, los entregó Julio Carrasco, presidente de la Junta de Vecinos del Sector. Bueno, yo a la presidenta de la Bruselas II, Soledad Castillo, y a la Bruselas I, a toda la gente que nos ha colaborado en este momento, y al señor Mon, que nos va a prestar toda la ayuda de nuestro viejo. En eso yo creo que serían las palabras que nosotros podemos dar en este caso. Porque al comenzar el nuevo año, más que nunca hay que ponerse la mano en el corazón, ayude a esta madre y su joven hijo llamándola al celular 08-9599-063 o al 07-803-7219 o contáctese con nuestro medio haciéndole llegar la ayuda económica y en alimentos no perecibles que esta familia urgentemente necesita.